En marco de la segunda fecha del octogonal final del torneo interepresas de fútbol se presentó una supuesta irregularidad en el partido entre medios de comunicación y el hospital que dio para una demanda frente al equipo del centro asistencial el equipo de medios comunicación nota y muchos otros equipos y jugadores en la primavera nota la presencia de un jugador que nunca se había visto tapando al equipo el hospital porque siempre habitualmente tapaba el arquero popularmente conocido como pichi entonces el sábado anterior se nota la presencia de un equipo un arquero diferente y todos quedan como con la incógnita o duda porque está ese arquero tapando decidimos investigar y notamos que se encontró una irregularidad en el cual al jugador se le hizo un carnet entre los días jueves y viernes y por eso se presenta una demanda el equipo medio de comunicación demanda del partido pidiendo los tres puntos por haber jugado un un arquero que no está legalmente apto para jugar por la falencia de que el carnet fue hecho recientemente y no fue autorizado por la junta del comité la irregularidad que estamos reclamando lo que se está pidiendo investigaciones sobre la elaboración de un carnet por parte del delegado del hospital en el lugar donde normalmente la junta hace los carnets y sin autorización de la junta normalmente el artículo 10 dice que del reglamento dice que los que son autorizados para la elaboración de los carnets en la junta y hay algo si no estoy mal en el cual uno debe pedir autorización en la reunión del día miércoles si falta algún carnet para que la junta lo elabore y no los delegados pueden ir a pedir al lugar donde se hacen los carnets que se fabrique un carnet para un jugador que falta esta es la inconformidad que existe entre los jugadores y delegados del equipo medio de comunicación frente a la elaboración del carnet de la persona que ofició como portero en el onceno del hospital en marco de la segunda fecha del octogonal del torneo interempresas de fútbol